Lo que les voy a relatar ahora es la reconstrucción de un crimen. Un asesinato que pasó algo desapercibido, pero tuvo lugar en una biblioteca en nuestro país, hace ya unos cuantos años. El autor del crimen se llama Juan, escritor y dueño de la biblioteca, es uno de los más conocidos en España, bueno, premio Planeta. La víctima es un historiador inglés, un tipo que conocía muy bien la cultura española, que viajó por todo el mundo como reportero, y que vivió sus últimos días también como escritor de éxito. Ambos se conocían desde sus comienzos y tenían una relación de amistad muy buena, compartían confidencias, se daban consejos a la hora de escribir. Es que Juan era el que le presentaba los libros a Nicolás, y así se llamaba. No se sabe muy bien por qué, pero el inglés nunca aparecía en público, nunca mostró su rostro. Lo que nadie sabía o se imaginaba es que Juan envidiaba a Nicolás. Claro es que el escritor inglés vendía más libros que el español, y aunque no se lo decía a nadie, o eso no podía soportarlo. Así que un día Juan invitó a Nicolás a su biblioteca, para que leyera el borrador de su última novela. Mientras el escritor inglés estaba sentado en el sofá, concentrado en el boceto, Juan sacó un cuchillo de cocina y apuñaló a Nicolás hasta su muerte. Un asesinato sin juicio, un premio Planeta sin ser juzgado por un crimen. ¿Qué noticia, no? A ver, les voy a ser sincero, en realidad Juan no mató a una persona. No hay cadáver en este crimen, porque Nicolás Wilcox solo era real en su cabeza. Ella tarde, Juan, se mató a sí mismo, mató a su seudónimo. Querido amigo Juan Eslava Galán, bienvenido de nuevo a Herrera en Córdoba. Que tal, encantado de estar aquí contigo. Oye, ningún asesinato está justificado, ¿qué quieres que te diga? No, ninguno, absolutamente. No hay justificación para un asesinato. Ni siquiera para una ejecución. Pero hubo premeditaciones, hubo estrategia a la hora de competir ese crimen. Sí, bueno, en realidad no lo hice yo, lo hizo Pérez Reverte. Ah. Sí, porque yo supe, yo llevaba cuatro o cinco años escribiendo novelas con el seudónimo Nicolás Wilcox, que tenían más éxito que las mías, lo cual éramos que antes. Pero también es verdad que la fotografía del autor era parecido a un anuncio del Marboro, era un tío atractivo y, en fin, no era un tipo calvo gordito como yo. Así es que eso también importaba. Pero cuando supe que ya se había sabido y que la revista Leer lo iba a publicar, le dije entonces a mi compadre Pérez Reverte, le dije, oye, dilo tú antes, porque ya que me van a chafar, lo chafamos a ellos. Oye, ¿y Nicolás y Juan tenían la misma rutina a la hora de escribir? No sé si Nicolás era igual de estricto que Juan. Sí, 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 absolutamente. Yo me levanto cuando despierto, que suele ser sobre las cuatro y media, cinco de la mañana, y me pongo a trabajar. ¿A qué hora te acuestas? Me acuesto temprano. Bueno, a no ser que haya una película interesante o algo, me puedo acostar a las once, pero yo a las diez estoy en la cama. Bueno, Juan, te has pasado esta mañana por el relancope porque mañana se publica tu nuevo libro. Efectivamente. Otro libro para escépticos. Y en esta ocasión sobre uno de los episodios más sangrientos y determinantes de la historia de Europa, que es la Revolución Francesa. ¿Por qué ahora? Sin duda alguna. Bueno, el libro se me tenía que haber ocurrido quizás hace años, porque este libro es más importante que cualquiera de los otros de los escépticos, curiosamente. Hombre, la reconquista que fue el anterior, pues, importa también para los españoles. Pero este libro determina la historia moderna de Occidente. El antiguo régimen, que era lo que había, era que había un rey y había una aristocracia. Esta gente tenía todos los derechos y ninguna obligación. No pagaban impuestos, vivían divinamente. Sin embargo, el pueblo era el que pechaba con los impuestos y vivía más bien mal. Entonces, ese es el antiguo régimen. Y lo que la Revolución Francesa determina es que, a partir de entonces, todos los hombres somos iguales. Es decir, cualquier persona de la burguesía o incluso del pueblo puede acceder a los puestos oficiales, en la administración, en el ejército, etcétera, que antes estaban reservados a los nobles. Esa es la gran diferencia. Todos los hombres somos iguales. Y eso impone también la democracia. Obviamente, que la democracia sea... Hay democracias, como sabemos, más desarrolladas que otras, ¿no? La nuestra, por ejemplo, no es nada desarrollada. Es un desastre. Pero hay algunas, como la inglesa, que están bastante desarrolladas. Ya te decías, fue el inicio de muchas cosas, como el sufragio. Pero fue un sufragio que excluía a las mujeres. Sí, sí, sí. Las mujeres le han tardado mucho en escalar el derecho al voto. Yo te lo digo porque siempre persiste esta idea de mirar al pasado con los ojos del presente y quitarle importancia o trascendencia a una revolución francesa que supuso el germen de lo que ahora vivimos en muchísimos países occidentales y quitarle esa importancia porque con los ojos de hoy vemos una locura, evidentemente, que no incluyesen en el sufragio a las mujeres. ¿A ti qué te parece? Hombre, a mí me parece, todo hay que verlo como un escalonamiento, ¿no? La mujer entonces estaba absolutamente sometida, ya desde la época de Roma, está sometida al hombre, al paterfamilia. El que importa es el hombre. La mujer es un menor de edad perpetuo, ¿no? Entonces, la revolución francesa hace la declaración de derechos del hombre, pero más bien es la declaración de derechos del hombre del masculino, no del femenino. De hecho, salió después una revolucionaria que hizo la declaración de derechos de la mujer. Era tumbada en un momento. Claro, pero eso ha tenido su... y bueno, todavía estamos luchando, por ejemplo, en España, las feministas luchan todavía porque haya igualdad de derechos, que sigue sin haberlo en cuestión de sueldos, ¿no? Pero el germen de todo eso está en la revolución francesa, sin lugar a dudas. ¿Fue sangrienta? Sí. Fue sangrienta porque los revolucionarios estaban rodeados de enemigos que eran las monarquías europeas, rodeaban Francia, y estaban, eran las coaliciones, y estaban además esperando asaltar, y de hecho asaltaron. España, por ejemplo, invadió Francia por varios puntos de la frontera, ¿no? Aunque después nos salieron mal las cuentas y ellos nos invadieron a nosotros, pero esa es otra historia, ¿no? Pero efectivamente se sentían amenazados. Entonces tenían que acabar con la oposición interior. La oposición interior eran los nobles o gente parecida a los nobles, y entonces actuó la guillotina, que es el gran símbolo de la Revolución Francesa. Es decir, como un parto, en todos los partos hay dolor y hay sangre. En la Revolución Francesa hubo mucho dolor y mucha sangre. Tiene cierto algo de idealismo la Revolución Francesa, y entiendo por qué, porque nos dejó cosas muy buenas, lo hemos dicho, ¿no? El germen de lo que hoy vivimos, o la ilustración, entre otras muchas. Pero es un periodo histórico, lo decías tú, devorado por su propia ansia de poder, como le ocurrió a Robespierre, ¿no? ¿Qué le sorprendería descubrir a alguien que conoce lo básico sobre la Revolución Francesa en este libro? Bueno, pues hay cosas muy elementales en este libro. Por supuesto, es el inicio de las democracias europeas, ¿no? Ya había una democracia que se había impuesto en Estados Unidos, las colonias rebeldes, que habían informado a la Revolución Francesa, ¿no? Hay que perder eso de vista, ¿no? Es uno de los antecedentes también importantes, ¿no? El apoyo de Francia. Importantísimo. Y de hecho, Francia se endeudó tanto para apoyar que las deudas del Estado también fueron una de las causas de la Revolución Francesa. Y luego, hay otra cosa que sorprenderá mucho a los lectores. El elemento último que produce la Revolución Francesa es la explosión de un volcán en Islandia. Explota un volcán en Islandia y llena, cubre el cielo europeo de cenizas durante varios años. Como el sol no pasaba con la necesaria nitidez a los cultivos, hay unos cultivos paupérrimos. Y como el pueblo se alimenta de trigo y hay poco trigo, hay hambre. Y el hambre hace que las mujeres de París, que están viendo a sus niños que se mueren de hambre literalmente, hacen una marcha sobre Versalles para pedir pan. Ese es el inicio de la Revolución Francesa. Que, por cierto, María Antonieta no llegó a decir aquello de que coman pastel, ¿verdad? No, 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 claro que no. Ah, si no tienen pan, que coman pasteles. No, 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 eso no lo dijo, se le atribuye. Hombre, era una mujer bien intencionada y poco informada, como la aristocracia vivían en su mundo, ¿no? Que era un mundo de palacios, teatritos, etcétera, cacerías, etcétera. Ni siquiera vivían en París porque París olía mal. Estaban en Versalles, ¿no? Es decir que... Se fueron obligados luego a París. Después tuvieron que ir a París, a las tuyerías, ¿no? Y finalmente acabaron, como todos sabemos, en la guillotina. Hay otro elemento importante que procede de la Revolución Francesa. Los restaurantes. ¿Sí? Porque entonces está surgiendo la gran cocina francesa, que ya sabemos que junto con la mexicana y la china son las grandes cocinas del mundo. Entonces está surgiendo. Pero claro, los buenos cocineros estaban al servicio de los aristócratas. En el momento en que los aristócratas tienen que huir al extranjero, o si no huyen al extranjero y les cortan la cabeza, los cocineros se quedan sin trabajo. Y pusieron restaurantes. Y de ahí viene, porque hasta entonces había mesones, había comederos. Pero los restaurantes proceden de la Revolución Francesa. Son una de las cosas positivas que nos trajo. Otra de las cosas que procede de la Revolución Francesa es el concepto de derecha e izquierda. Asamblea Nacional, luego Constituyente, a la derecha los partidarios de la monarquía parlamentaria, a la izquierda los partidarios de una república. Nace el concepto ideológico. Yo entiendo que hoy a muchos políticos les venga bien seguir manteniendo esas casillas, esos cajones en los que te meten, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque los grises es que, bueno. ¿Pero tiene sentido ser de derechas y de izquierdas hoy en España, por ejemplo? Sí, bueno, tiene sentido hasta cierto punto. Pero yo creo, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo actualmente, lo único inteligente habría sido un gobierno de coalición, que sería la inmensa mayoría. Es decir, la derecha que ha ganado de las elecciones con la izquierda, o sea, el PP con el PSOE, una coalición. Pero claro, eso es pedir inteligencia, ¿no? Y claro, obviamente pedir inteligencia. Estamos muy lejos de ser. Creemos que con votar cada cuatro años ya se arregla la cosa. No, somos una democracia que cada vez está en peor estado. Juan Robespierre empieza como un huérfano que estudia Derecho, se elige como representante del pueblo, y una de sus reivindicaciones era el fin de la pena de muerte. Y bueno, Robespierre acaba como acaba, ¿no? Primero sembrando el terror y más tarde guillotinado por sus propios... Y acaba siendo el gran ejecutor. Hay un detalle que yo recojo aquí en mi libro de la Revolución Francesa para escépticos. Robespierre era absolutamente... Una de las cosas que cambian los revolucionarios es que tú te llamas ciudadano. Eso de monsieur, de señor, eso pertenece al antiguo régimen, porque el antiguo régimen es cuando había señores y había vasallos. Pero ahora todos somos ciudadanos. Todos somos igual entre la ley, luego citoyen, todos. Pero cuando le dan un tiro en la mandíbula y está en muy mal estado y agonizando, alguien le coloca una chaqueta. Estaba tendido un día antes de que lo guillotinaran. Estaba tendido en una mesa, sangrando, y en muy mal estado. Y alguien le coloca una chaqueta debajo de la cabeza, como almohada. Y entonces él le dice... Merci, monsieur. Decía, él ya no dice citoyen. Ya se acuerda del monsieur que él mismo ha abolido durante tanto tiempo. Para que se vea que al final la educación tradicional es la que manda. Es que me suena eso un poco a cuando vemos a un montón de políticos utilizando el... La, le, lo... Bueno, sí. Y al final cuando están dentro en casa no lo utilizan. Pero bueno, y va con el tema del poder, ¿no? Que Robespierre, su tipo está en contra de la pena de muerte y luego la guillotina, ¿eh? Pues bueno, es su símbolo, ¿no? Y acaba guillotinado por su... ¿Qué tiene el poder que acaba cegando a todos? Y podemos traernoslo a otros conceptos históricos, a otros personajes históricos, a la actualidad, aquí a España, al conflicto ahora mismo en la tierra santa. Sin duda alguna. El poder, el poder es lo más atrayente que hay, más que el sexo. De hecho, los poderosos como que no necesitan sexo tampoco, ¿no? Porque todo lo invierten en poder, ¿no? Eso es auténticamente, es una droga. Es la peor droga que existe. Y bueno, el ejemplo lo tenemos claramente delimitado en España, ¿no? La droga del poder. Por el poder son capaces incluso de sacrificar a España. Es decir, es la idea de la nación. La última vez que estuviste aquí presentaste Viaje a Tierra Santa. Un libro en el que dos personajes viajan a Grecia, Turquía y Jerusalén. Bueno, varios sitios dentro de territorio que tiene más historia de la que se puede digerir, como tú me dijiste aquí. Ese viaje lo hiciste tú. Y creo que lo tienes fresco todavía porque fue antes de la pandemia. Y estuviste tanto en zonas palestinas como en zonas israelíes. Ayer subimos que España manda un mensaje en el que condena el terrorismo. Pero en el que no le da la potestad a Israel para defenderse con todas sus... Es decir, que se ha quedado ahí en un lugar ambiguo. Y tiene unos socios de gobierno que directamente se cuestionan si Amas es una organización terrorista. Como lo hizo Enrique Santiago, que lo venimos contando desde esta mañana. ¿Qué te parece todo esto de la postura de nuestro gobierno? Tú has estado allí y tú conoces muy bien su historia. Hombre, me parece una barbaridad. Vamos a ver, lo que está ocurriendo allí es que hay un país occidental que es Israel. Un país occidental con todos los defectos que puede tener una democracia occidental, que los tiene. Pero donde, por ejemplo, los palestinos que viven dentro de Israel, que son muchos. Y no me refiero a Cisjordania, me refiero al propio Israel. Los palestinos tienen muchos más derechos que los palestinos que viven en los países árabes del entorno. O sea, que eso está muy claramente delimitado. Es una democracia occidental rodeada de tiranías. Y lo que está ocurriendo, bueno, pues las propias imágenes, a las propias imágenes, me remito, ¿no? ¿Tiene derecho la democracia occidental a defenderse? Pues claro, si no se la habrían comido ya por sopas. Porque lo que pretenden es tirarlo al mar. Es que no tienen derecho a la vida. Juan, tú hablas mucho de esto que te voy a preguntar. Vivimos ahora mismo entre dogmas. Y en un momento en el que la mentira se esconde tras eufemismos como cambios de opinión. Sí. Porque al final no es otra cosa que el eufemismo. La historia para escépticos es más fundamental de lo que parece. Porque preguntarte las cosas, dudar de la versión oficial, sobre todo si viene por la política, creo que es muy sano. Bueno, pero claro, ahora dudas o te sales de un dogma y en lugar de escéptico utilizan otro eufemismo que, bueno, te dicen negacionista. Y cuando te dicen negacionista ya entras dentro de un saco, parece, y bueno, perdón por la comparación histórica, pero es una suerte de inquisición. Porque la cancelación es una inquisición. Efectivamente. Vivimos en un régimen muchas veces inquisitorial. Porque en tiempos de Franco teníamos la censura. Tú sabías que no podías escribir ciertas cosas porque había una censura. Ahora hoy hay una censura peor que es la autocensura. Cuando te pones a escribir tienes que tener cuidado porque hay ciertos elementos que van a relacionar contra ti. ¿Tú lo piensas cuando lo escribes? Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Yo soy consciente. Yo intento superar eso. Intento ya, a la edad que tengo, intento decir lo que pienso. Ya sé que voy a pisar muchos callos, pero bueno, mira, alguien tiene que decir lo que piensa, ¿no? Pero sí, efectivamente, somos víctimas de lo políticamente correcto. Y recordarás perfectamente lo que ocurrió la semana pasada cuando Alfonso Pérez, jugador del Getafe, el Real Madrid, el Real Betis, el Barcelona, se le ocurrió decir la barbaridad de que las mujeres futbolistas, pues no tiene sentido que cobren lo mismo que los hombres, a lo mismo que no tiene sentido que él hubiese cobrado lo mismo que Cristina Ronaldo, porque son actitudes distintas, son, bueno, todos distintos. ¿Qué te parece a ti la cultura de las cancelaciones? Me parece fatal. Me parece fatal. Yo creo que va contra la esencia del hombre, que es la libertad. Y cada vez estamos más arrojados por nuestros propios prejuicios y por los prejuicios que nos imponen. Amnistía y referéndum, ¿cómo ves la España de los próximos cuatro años? La veo, francamente, muy mal. Es decir, muy mal, muy mal. Es decir, simplemente estamos vendiendo el país a cambio de siete votos que son necesarios. Y lo de la amnistía, pues claro, no tiene ningún sentido en una democracia. Absolutamente ningún sentido. Pero estamos viendo tantas barbaridades últimamente, que bueno, que una más. Sigues trabajando y vas a seguir trabajando hasta que no puedas aguantar la pluma. ¿En qué estás ahora? Los escritores no sabéis decir eso, ¿no? Bueno, a mí me gustaría morir como Molière, que murió en el escenario, representando, ¿no? Hay que morir, o como murió nuestro buen amigo Sánchez Dragó, escribiendo. Pues así me gustaría morir. Y ahora tengo cuatro o cinco proyectos. Cuatro o cinco, Juan. Sí, sí, sí. A mí yo tengo más proyectos de los que voy a tener años para vivirlos, ¿no? Pero tengo cuatro o cinco proyectos y estoy saltando de uno en otro hasta que me quede con uno, ¿no? Pero todavía no tengo nada definido. Empezaré ya cuando acabemos con las promociones y con todo esto. El día perfecto para Juan es la vagalán. ¿Cómo es? Bueno, yo últimamente tengo poca vida social. Estoy más, como decía Quevedo, en conversación con los difuntos. Recurro más a la biblioteca, a gente que ya murió, que a los vivos, ¿no? Entonces, para mí un día perfecto es un día en que pueda estar trabajando por lo menos siete u ocho horas al día, sea leyendo, sea escribiendo, que vaya al mercado, haga una comida que sea apetitosa para la gente que me quiere y que yo quiero. Y nada, no aspiro a más. Tengo poca vida social y no tengo grandes aspiraciones. Juan es la vagalán, acaba de... Bueno, publica mañana. La revolución francesa contada para escépticos. Yo se los recomiendo vivamente porque me encanta todo lo que escribe Juan. Pero bueno, hay rigor histórico, humor y escepticismo, que es una mezcla perfecta. Juan, ha sido un lujo tenerte aquí, como siempre. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Un abrazo.